No dejes el trabajo de hoy para mañana. Lo que hoy es fuego, mañana podrían ser cenizas. Confía en Dios, pero amarra tu camello. La persona envidiosa es la más infeliz. La mayoría de la gente lo olvida todo, excepto cuando eres malagradecido. El amor es paciente. Aquel que quiera vender su honor siempre encontrará un comprador. Pon las cosas en su lugar y ellas te pondrán en el tuyo. Un mosquito puede hacer que el ojo del león sangre. La mejor respuesta siempre vendrá de la persona que no está enojada. Aquel que siembra espinas nunca debe esperar cosechar rosas. Un hombre no puede ser un buen médico si el mismo nunca ha estado enfermo. Donde existe justicia, todos somos hermanos. Es mejor tener mil enemigos fuera de tu tienda de campaña que uno dentro de ella. Las desgracias son más fáciles de soportar si las compartimos con los demás. Si no sabes a dónde vas, echa un vistazo hacia atrás para ver de dónde vienes. La vida se trata de creer en algo y luchar por ello. Mejorar continuamente es mejor que ser bueno. La clave para todo es la determinación. La discordia entre los poderosos es suerte para los pobres. Si hablas, le perteneces a tus palabras. Si no lo haces, entonces las palabras te pertenecen. Una palabra amable puede hacer salir hasta a la serpiente de su nido. Un insulto es como una pequeña prenda, pone al descubierto a aquel que lo usa. La mejor generosidad es aquella que se da sin ser pedida. No le digas a tu amigo secretos que le ocultarías a tu enemigo. Si el hablar es plata, el silencio es oro. Mejor error conocido que verdad por conocer. Aquel que roba un huevo es capaz de robar un camello. Si tu objetivo son los estándares más altos, no deberías conformarte con menos que las estrellas. Un consejo dado en medio de una multitud es algo simplemente desagradable. Aquel que ve la calamidad en otras personas arroja luz en la propia. La valentía sin inteligencia no es valentía. Cuidado, algunos mentirosos dicen la verdad. Cuidado con el hombre que te brinda demasiados elogios, más tarde te atropellará. Cuanto más inteligente eres, menos hablas. Pocos saben lo mucho que debemos saber para darnos cuenta de lo poco que sabemos. El amigo te aconseja en base a sus intereses, no en base a los tuyos. Aquel que miente por ti, también mentirá acerca de ti. Abre tu boca solo si lo que vas a decir es mejor que el silencio. La arrogancia es una maleza que crece con frecuencia en el muladar. Demasiada humildad viene de la mano con humillación. El perdón es más satisfactorio que la venganza. Siempre desconfía antes de confiar. Necesitas un hermano. Sin él, eres como una persona que va a la batalla sin un arma. Haz bien a las personas y esclavizarás sus corazones. En el apuro existe arrepentimiento, pero en la paciencia y el cuidado existe en paz y seguridad. El destino ama a los rebeldes. Los buenos actos alejan los malos. El sesgo es la plaga de la opinión. El amor es ciego. Evita la compañía de mentirosos, pero si no puedes evitarla, no les creas. La duda es la clave para todo el conocimiento. Nombra a alguien tu señor y te venderá en el mercado de esclavos. Sé paciente y obtendrás lo que quieres. La ignorancia es la muerte de los vivos. Evita hacer aquello que después requiera disculparte. El fruto del silencio es la tranquilidad. Liderar con el ejemplo es mejor que dar un consejo. Aquel que aprueba el crimen es tan culpable como el que lo comete. Es más sabio aquel que sabe perdonar. La diligencia es la madre de la buena suerte. La falsedad dura poco, la verdad dura hasta el fin de los tiempos. El miedo puede hacer que un burro ataque a un león. En la vida solo tres cosas son seguras. El nacimiento, la muerte y el cambio. Los tacaños tienen grandes porches y poca moralidad. Pídele un consejo a un hombre ignorante y pensará que eres su enemigo. Ten cuidado si la persona sensata está enojada. Si la paciencia es amarga, su fruto es dulce. La victoria sobre el débil es como una derrota. El viento siempre vuela en la dirección contraria a la que el barco quiere ir.